¿Le gustaría que papas margaritas tenga una línea baja en calorías? Por supuesto, igual pues uno busca algo que no atiente contra la salud de uno, sino que sea provechoso en algún punto que lo alimente. Uno tiene un concepto de que el mecato nunca alimenta, pero sería muy bueno tener pues un término, es decir, me voy a comprar unas papitas para almuerzo o algo así, porque realmente va a haber una alimentación para una nutrición, sería interesante. Bueno Juan Camilo, ¿Desearía que papas margaritas innovara con diferentes estilos o formas en sus papas? Pues en sí, pues sí, me gustaría claro algo, no sé, que llame la atención, que de alguna forma se vincule al estilo de vida de uno y que uno pueda adquirirle de alguna forma más fácil, que sea un acompañante del día y pues no sé, un producto que en sí uno pueda volverse en cierto punto, pues por así decirlo, como una cierta adicción de que todas las mañanas usted come unas papas o todas las tardes, las medias tardes te come unas papas y sabes que compré un paquete de papas para la semana en el trabajo, no sé. Me parece que pues sí, deben sacar una innovación pues en ese sentido y no sé, algo así que realmente uno se vea interesado pues en ello. Ok Juan Camilo, ¿Le gustaría que papas margaritas tenga un empaque más consistente o firme que permita que las papas margaritas mantenga su forma como las papas fringos? Ah, pues mira que esas papas me llaman la atención, ese estuche que mantiene las papitas bien organizaditas, chévere, porque no tienen aire, parece que es un punto muy interesante porque realmente considero que pues uno ve las papas margaritas y pues una vez se dice no, chévere, y uno se da cuenta que eso es un poco de aire y pues si lo llevan en el maletín también se te dañan las papitas y todo lo demás y es un poco incómodo en esa parte. Me parece sí, un empaque consistente, un estilo a esas otras papas sería muy interesante. Bueno Juan Camilo, ¿Conoces todos los sabores de papas margaritas? Conozco los que conozco, pues los de toda la vida, serían las naturales, las de pollo y las de limón, las de limón muy ricas, otro sabor no te sé decir, no te sé. Ok. ¿Sabe cómo participar en los distintos eventos de papas margaritas? ¿Para la creación de nuevos sabores? No, la verdad es que sería bueno pues de que hubiera un acceso más fácil a ese tipo de eventos, de publicidad de la misma marca porque pues dependiendo pues de la actividad que usted tenga, es muy diferente una persona que pueda estar en la tarde en la casa y poder estar metido en las redes sociales y poder ver ese tipo de cosas, y otra muy diferente es una persona pues como tal que tenga una ocupación laboral. Sería interesante un evento donde uno pueda ir con su pareja, donde te van a dar una muestra gratis o que seleccione un grupo de personas, un focus group o una cosa parecida, donde te pongan a opinar sobre el tema, sería algo muy agradable, me pareciera muy interesante. Entonces ahí ya está la información que le puede llegar a uno a un correo o no sé, en el mismo Facebook puede ser. Ok, Juan Camilo. ¿Ha probado papas súper ricas y papas rizadas? Sí, por supuesto. Pues son papas tradicionales también que también vienen de la infancia de uno. ¿Encuentra una característica diferente a papas margarita? Una característica diferente, a ver, pues la verdad es que esa pregunta como tal es un poco difícil de responder porque uno siente un parecido en los sabores de esas papas y la verdad es que no te sé decir una diferencia puntual, no. Para mí son muy similares. Ok, Juan Camilo. ¿Le gustaría que Papas Margarita tenga más convenios con locales de comida rápida, como el que tiene con Subway, que además de hacer la compra, pues te dan unas papas margarita de obsequio? Por supuesto, me parece una idea muy interesante, que no sé, una idea, por así decirlo, no sé, que en el cine el único, por la compra de la boleta, te dan un paquete de papas grande, sería una idea súper bacana. Obviamente una estrategia de mercadeo que como tal la marca debe innovar y me gustaría pues que lo beneficie uno como consumidor. Uno de consumidor quiere siempre que lo beneficie, un dos por uno. Uno siempre quiere eso, que en una boleta de cine haya un paquete de papas. Que en la compra de un combo, sí, obviamente que estén en varios locales, en varias marcas importantes. Sería muy bueno, sí me parece bien. ¿Le gustaría que Papas Margarita manejara una línea baja en calorías? Me gustaría, sería muy bueno que fuera saludable para sus consumidores. Hay mucha gente, especialmente hay muchos niños que consumen las papas margaritas. Y sería muy bueno que tuviera, que fuera más saludable para el crecimiento, fortalecimiento pues de los mismos niños, de todos los que consumen. Ok, Julián. ¿Le gustaría que Papas Margarita innovara con diferentes estilos o formas en sus papas? Sería muy llamativo que tenga estilos, formas, figuritas. Eso llamaría mucho la atención, tanto para muchos adultos como para los niños. Como digo, hay mucho niño que consume y eso llama la atención y obviamente pues se va a consumir más. Ok, Julián. ¿Le gustaría que Papas Margaritas tengan un empaque más consistente o firme, que permita que las Papas Margaritas mantengan su forma como las Papas Pringles? Me encantaría, me encantaría que se pudiera conservar la forma, en el caso pues si hablamos de las figuritas o normal de la Papa, que se conserve esa forma ovalada que en muchos empaques pues no se conservan. Cuando ya uno los va a consumir están trituradas, entonces sería bueno uno poder consumir esa Papa en un pedazo consistente. Sería bueno. Ok, ¿conoces todos los sabores de Papas Margaritas? Bueno, conozco, no sé, los tradicionales, que es natural, limón, está el de pollo, no tengo presente más. Ok, ¿sabe cómo participar en los distintos eventos de Papas Margaritas para la creación de nuevos sabores? No, no, realmente no tengo conocimiento de esos eventos, pero me gustaría, me gustaría poder acceder fácilmente a ellos. ¿Le gustaría que cada cambio que hiciera Papas Margaritas se los diera a conocer a través de redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter? Sí, sí, me gustaría, claro, estar informado puntualmente de todos estos eventos, de todos los cambios, todas las innovaciones que haga. Ok, ¿ha probado Papas Super Rica y Papas Rizadas? Sí. ¿Le encuentro una característica diferente que le permita preferirla frente a Papas Margaritas? Bueno, que sea preferible, pues no, en todas las papas le encuentro el mismo sabor, la consistencia, bueno, de pronto la forma, por ejemplo en las rizadas, como su nombre lo dice, es rizada la papa, tiene sus ranuritas y pues en las super ricas es normal igual, entonces no, o sea, que prefiera no, pero sí hay diferencias en estilos. Ok, Julián, y por último, ¿le gustaría que Papas Margaritas tenga como más convenios con locales de comida rápidas, como el que tiene con Subway, que consiste a agrandar el cambio con una gaseosa más Papas Margaritas? Sí, 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 me gustaría, de verdad sería muy bueno que en varios establecimientos que uno, que uno entre a consumir alimentos, o en símen, o bueno, tengan ese combo, agreguen esa, 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 esa Papa Margaritas o ese, ese, sí, ese empaque para uno poderlo llevar consigo en el, en lo que uno quiere consumir en ese momento. ¿Gustaría que Papas Margaritas tenga una línea baja en calorías? Realmente sí, me gustaría en lo personal y para las demás personas, ya que es más saludable y pues citando un ejemplo, el Estados Unidos, que por ejemplo, digamos, las personas consumen demasiado, demasiada comida con altas calorías y una alta tendencia en la obesidad. Ok, ¿desearía que Papas Margaritas innovara con diferente estilo o forma en sus papas? Realmente pienso que sí, ya que sería más atractivo para los consumidores. Ok, ¿le gustaría que Papas Margaritas tengan un empaque más consistente o firme que permita que las Papas Margaritas mantengan su forma como las Papas Pringles? Eh, pues para mí no valería mucho eso, pero pues para otras personas de pronto sí. Ok, ¿conoce todos los sabores de Papas Margaritas? Eh, pues básicamente los tradicionales, que son pollo, limón, natural. Ok, ¿sabe cómo participar con los distintos eventos de Papas Margaritas para la creación de nuevos sabores? No, no, realmente no tengo ningún conocimiento acerca de eso. ¿Le gustaría participar en ellos? Si se me diera la oportunidad, claro. Ok, ¿le gustaría que cada cambio que se aplica a Papas Margaritas se lo informen a través de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter? Sí, sería algo productivo para uno estar informado de qué es lo que sucede. Ok, ¿ha probado Papas Superricas y Papas Rizadas? Eh, realmente Papas Superricas no, solo Papas Rizadas. Ok, ¿le encuentro una característica diferente que le permita preferir la frente a Papas Margaritas? Eh, pues ciertamente me gustan más las Papas Rizadas y pues algo un poco diferente, no exactamente en el diseño que es como muy ovalado igual, sino en las líneas que tiene trazadas las Papas Rizadas. Ok, ¿le gustaría que Papas Margaritas tenga más convenios con locales de comida rápidas como el que tiene con Softway, que consiste en agrandar el combo con una gaseosa más Papas Margaritas? Sí, me parece algo productivo, tanto para el negocio como para los consumidores, ya que es una opción que se les da a escoger. Ok, ¿compra habitualmente Papas Margaritas? Eh, pues usualmente yo suelo comprar más las Papas Rizadas, aunque pues ocasionalmente sí consumo un Papas Margaritas. Mmm, ¿por qué prefiere más Papas Rizadas que Papas Margaritas? Eh, pues ciertamente es una preferencia mía, me parece que tienen un mejor sabor que las Papas Margaritas. ¿Le gustaría que Papas Margaritas tenga una línea baja en calorías? Sí, por supuesto me gustaría, ya que nosotros las personas un poco pasaditas de peso nos gusta siempre estar en forma. Ok, ¿y desearía que Papas Margaritas innovara con diferente estilo o forma en sus papas? Claro, por supuesto, siempre el cliente busca lo que traiga como una nueva actualización o que sea mejor. Ok, ¿le gustaría que Papas Margaritas tenga un empaque más consistente o firme, que permita que las Papas Margaritas mantengan su forma como las Papas Rizadas? Claro, no es que si te caen las papitas no se pueden romper, en cambio es más consistente. Ok, ¿conoce todos los sabores de Papas Margaritas? Sí, el que más me gusta es el de pollo. Ok, ¿sabe cómo participar en los distintos eventos de Papas Margaritas para la creación de nuevos sabores? No, la verdad lo he escuchado en el televisivo, pero realmente nunca le he puesto mucha atención. ¿Le gustaría participar si encuentra la información propicia o si están haciendo buenos los métodos de publicidad? Claro, sería muy bueno encontrarla en Facebook, en diferentes redes para que todo el mundo se entere. ¿Le gustaría que cada cambio que se haga en Papas Margaritas se lo den a través de redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram? Sí, sería perfecto. Ok, ¿ha probado Papas Super Rica y Papas Rizadas? Sí, de las rizadas. Ok, ¿le encuentro una característica diferente que le permita preferir la frente a Papas Margaritas? No, en realidad no le encuentro ninguna diferencia. Ok, ¿le gustaría que Papas Margaritas tenga más convenios con locales de comida rápida como el que tiene con software, que consiste en agrandar el combo con una gaseosa para Papas Margaritas? Sí, sería excelente, ya que hay muchos puntos donde las personas no solo quieren comer el producto, sino que aparte las papas, hay personas objecionadas con las papas. ¿Le parece adecuado el precio que maneja Papas Margaritas frente a los consumidores? En realidad no, porque a veces trae mucho aire, es muy poco el producto y mucho aire. ¿Le gustaría que Papas Margaritas tenga una línea baja en calorías? Claro, pues me parece que sería muy bueno para la salud, una línea que tuviera menos calorías, ya que ahorita la gente se está preocupando mucho por conservar la figura y pues pienso que esa sería una de las razones. Ok, Harold, ¿desearía que Papas Margaritas innovara con diferente estilo o forma en sus papas? Pues la verdad no creo que sea algo tan importante, pero pues sí sería interesante que innovaran de vez en cuando con diferentes formas. Ok, Harold, ¿le gustaría que Papas Margaritas tenga un empaque más consistente o firme que permita que las Papas Margaritas mantengan su forma como las Papas Pringles? Pues tal vez como las Pringles no, pero pues sí podría ser un empaque diferente, que no deje que las Papas se partan, se quiebren, se vuelvan migajas. Ok, ¿conoce todos los sabores de Papas Margaritas? La mayoría, no todos, pero sí la mayoría. Ok, ¿sabe cómo participar en los distintos eventos de Papas Margaritas para la creación de nuevos sabores? No, no sé. ¿Le gustaría participar en algún momento? Claro. Ok, ¿le gustaría que cada cambio que se aplique a Papas Margaritas se lo informen a través de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram? Por supuesto, para no estar informado. Ok, ¿ha probado Papas Super Rica y Papas Rizadas? Eh, sí, Super Rica no, pero Papas Rizadas sí he probado. Ok, ¿le encuentro una característica diferente que le permita preferirla frente a Papas Margaritas? La verdad, las Rizadas son un poquito más duras, las Margaritas son muy blanditas, son muy suavecitas, muy delgaditas. Ok, ¿le gustaría que Papas Margaritas tenga más convenios con locales de comida rápidas, como lo tiene con Subway, que pues le implementa una gaseosa más Papas Margaritas? Sí, claro, con diferentes restaurantes como El Corral o Cubano. ¿Le gustaría que Papas Margaritas tenga una línea más en calorías? Sí, sí me gustaría. Pues para la gente que se quiere cuidar y quiere como pecar un poquito. Ok, ¿desearía que Papas Margaritas innovara con diferentes estilos o formas en sus papas? Pues eso me parece muy irrelevante, como que no, no, no va. Ok, ¿le gustaría que Papas Margaritas tenga un empaque más consistente, firme, que permita que las Papas Margaritas mantenga su forma como las Papas Pringles? Sí me gustaría porque en verdad, en muchas ocasiones el paquete, uno lo va a abrir y no, o sea, como que es más la ilusión del aire que lo que tiene. ¿Conoce todos los sabores de Papas Margaritas? No, conozco los tradicionales, son como Natural, Hoyo. Ok, ¿saben cómo participar en los distintos eventos de Papas Margaritas para la creación de nuevos sabores? De Papas Margaritas no, pero sí sé que es un estudio de mercado, que lo llevan a una sala y le van a probar las papas, pero de Margaritas en sí no. Ok, ¿le gustaría que cada cambio que se aplica a Papas Margaritas se lo den informar o a través de redes sociales, Instagram, Twitter? Claro, claro, pues me parece importante porque eso incentiva que uno consuma y conozca el producto. Ok, ¿ha probado Papas Super Rica y Papas Rizadas? Papas Rizadas sí, Papas Super Rica no. Ok, ¿le encuentras alguna característica diferente que le permita preferirla frente a las demás? Las Rizadas sí, tienen un sabor especial y pues supongo que es como en zig-zag. Ok, ¿le gustaría que Papas Margaritas tenga más convenios con locales de comida rápidas, como lo tiene con software que le implementan una gaseosa más las Papas Margaritas? Sí, sería bueno porque muchas veces uno no solo quiere el producto en sí que va a consumir, sino que como un antojo o algo más es bueno para el producto. ¿Te gustaría que Papas Margaritas tenga una línea baja en calorías? Pues sí, me parecería bien porque eso nos ayudaría pues a la salud de las personas, a mantenernos de esa forma, pues tener una vida más saludable. Ok, ¿y desearía que Papas Margaritas innovara con diferentes estilos o formas de sus papas? Sí, me parecería algo innovador, creativo, que pues generaría más interesante a las personas a consumirla. Ok, ¿le gustaría que Papas Margaritas tenga un empaque más consistente o firme que permita que las Papas Margaritas mantenga su forma como las Papas Pringles? Pues sí, me parecería interesante, sería algo pues que sería bueno probarlo como las Papas Margaritas. Ok, ¿conoce todos los sabores de Papas Margaritas? Eh, conozco los tradicionales, el natural, el de pollo. Ok, ¿sabe cómo participar en los distintos eventos de Papas Margaritas para la creación de nuevos sabores? No, no sé, no conozco. ¿Te gustaría participar si lo decías invitado? Sí. Ok, ¿le gustaría que cada cambio que se aplica a Papas Margaritas se le informe a través de redes sociales e Instagram? Sí, sí, me parecería, sí, sí, me gustaría. Ok, ¿ya proba Papas Super Rica y Papas Rizadas? Sí. ¿Le encuentro una característica diferente que le permita preferirla frente a Papas Margaritas? Pues las Papas Rizadas me gusta un poquito más el sabor. Ok, ¿le gustaría que Papas Margaritas tenga más convenios con locales de comida rápida como lo tiene con software, que hace la compra y pues te dan un gaseosa más Papas Margaritas? Sí, sí, me gustaría. Ok, ¿le gustaría que Papas Margaritas tenga una línea baja en calorías? Pues me daría como igual, igual sí seguiría teniendo calorías, pero pues sí, sería bueno. Ok, ¿le gustaría que Papas Margaritas no hará con diferente estilo o forma en sus papas? Pues me da como, pues me vence indiferente, me gusta la presentación. Ok, ¿le gustaría que Papas Margaritas tenga un empaque más consistente o firme que permita que las Papas Margaritas mantenga su forma como las Papas Pringles? Ah, sí, sería chévere. Además que, pues el aire es un factor que influye mucho, porque pues sí, yo sé que se usa como para que no se estropeen tanto las Papas, pero pues como que uno se siente un poco robado, ultra. Ok, ¿conocés todos los sabores de Papas Margaritas? No, los básicos. Ok, ¿sabes cómo participar en los distintos eventos de Papas Margaritas para la creación de nuevos sabores? No, no lo sé. Si te dejes invitada, pues, ¿te gustaría participar? Sí me gustaría, aunque ahorita no tengo mucho tiempo. Ok, ¿le gustaría que cada cambio que se aplique a Papas Margaritas se lo informen a través de redes sociales? Sí, claro, pues igual es muy bueno también para la barca. Ok, ¿ha probado Papas Superbica y Papas Rizadas? Sí. ¿Le encuentro alguna característica a esas Papas que no tenga Papas Margaritas? Pues no sé, pues ahorita no, lo tengo presente. Ok, ¿le gustaría que Papas Margaritas tenga más convenios con locales de comida rápida como lo tiene con Software, que tú haces la compra y pues te dan un gaseoso a Papas Margaritas? Sí. Pues sí, porque igual eso es bueno para la marca, hacer más publicidad, sí, promocionarse más. ¿Le gustaría que Papas Margaritas tenga una línea baja en calorías? Pues no me imagino una papa sin carbohidratos, no sé realmente cómo sería, sería algo interesante. Ok, ¿desearía que Papas Margaritas innovara con diferentes estilos o formas en sus papas? Para el tema visual y de gustos es bueno. Ok, ¿le gustaría que Papas Margaritas tenga un empate más consistente o firme que permita que las Papas Margaritas mantenga su forma como las Papas Pringles? No, me parece, pues no es tan importante. Ok, ¿conoce todos los sabores de Papas Margaritas? De hecho no, solo consumo de pollo y limón. Ok, ¿sabe cómo participar en los distintos eventos de Papas Margaritas para la creación de nuevos sabores? En su página de internet. Ok, ¿le gustaría que cada cambio que se aplica a Papas Margaritas se lo den informar a través de redes sociales? Sí. Ok, ¿ha probado Papas Super Rit y Papas Rizadas? Sí, sí las he probado. ¿Le encuentro una característica diferente en comparación a Papas Margaritas? El tema de la sal, el tema de la sal sí las diferencia bastante. Ok, ¿le gustaría que Papas Margaritas tenga más comiendas con locales de comida rápida como lo tiene con Software que compra el producto y pues te dan gaseosas a Papas Margaritas? Sí, sí me gustaría. ¿Le gustaría que Papas Margaritas tenga una línea baja en calorías? Pues sería interesante ya que, por ejemplo, ayudaría a muchas personas que de pronto quieren mantener una dieta o algo así. Ok, Harvin, ¿desiaría que Papas Margaritas innovara con diferentes estilos o formas en sus papas? Pues, yo conozco ya algunas formas, por ejemplo, la ondulada, ya en este momento sacaron unas Max, creo. Entonces, pues me parecería interesante que digamos que no sean como de las mismas Papas o en el sentido de... ¿De qué? De tamaños, que crea como mejor, un poco más de tamaño o partida, no sé. Ok, ¿y conoces todos los sabores de Papas Margaritas? He conocido varios, he probado bastantes, pero pues no los conozco en su totalidad, no. Ok, ¿y sabe cómo participar en los distintos eventos que hace Papas Margaritas en la participación de crear los nuevos sabores? Pues, he oído más, no he participado en ninguno de ellos, así que pues no te puedo dar una experiencia así bien concisa de lo que... Ok, ¿le gustaría que Papas Margaritas tenga más convenios con comidas rápidas como lo que tiene con Softway? Que compra usted el producto y pues le haga, se usa más Papas Margaritas. Sería una propuesta interesante ya que pues tanto para Margaritas como para el asociado sería una ganancia. Y así yo creo que Papas Margaritas tendría más renombre o más participación en el mercado. Ok, ¿le gustaría que Papas Margaritas a través, cuando hagan los cambios, se les diera a conocer a través de las redes sociales como Instagram, Twitter? Pues, naturalmente ellos ya hacen publicidad, así que no sé si sería bueno más publicidad de la misma, aunque me gustaría así, no digamos que fuera algo tan repetitivo, sino que como algo que impactara y dejara el renombre ahí. Ok, ¿y aprobó Papas Súper Rica y Papas Rizadas? Súper Rica, Rizadas sí, pero Súper Rica no. ¿O le encuentro alguna característica diferente frente a Papas Margaritas? Digamos que en el sentido del sabor y la consistencia. Ok, ¿le gustaría ver, pues, qué le gustaría ver de nuevo en Papas Margaritas? ¿Qué me gustaría ver de nuevo? Digamos que el empaque, en el sentido de que sea un empaque donde el contenido sea tal cual el empaque. Sí, porque digamos que el 50% del contenido de la bolsa es aire, entonces me gustaría que como que tuviera eso. ¿Le gustaría que Papas Margaritas tenga una línea baja en calorías? Pues sí, sería bueno ya que hay muchas personas que le gusta cuidar su línea y no quedaría mal. Ok, ¿desearía que Papas Margaritas innovara con diferente estilo o forma en sus papas? Pues yo ya he visto que en algo así como innovado, ya que han sacado las papas onduladas, que son como las rizadas. Ok, ¿le gustaría que Papas Margaritas tenga un empaque más consistente o firma que permita que las Papas Margaritas mantenga su forma como las Papas Pringles? Pues en realidad no, ya que al tener un empaque firme se aumentaría el precio. Ok, ¿conoce todos los sabores de Papas Margaritas? No, pues actualmente han sacado muchos nuevos y la verdad no los conozco todos. Ok, ¿y sabe cómo participar en los distintos eventos de Papas Margaritas que se hacen involucrando a los consumidores para la creación de nuevos sabores? Pues yo he visto las propagandas en televisión y todo eso, pero así de saber y que ir a participar no. ¿Le gustaría que cada cambio que se dé a Papas Margaritas se lo den a informar a través de redes sociales como Instagram, Twitter? Pues yo creo que ya lo hacen, digamos en Facebook tienen páginas, en Twitter también, así que las actualizaciones que hacen las ponen ahí. Ok, ¿y ha probado Papas Super Rico y Papas Rizadas? Sí. ¿Le encuentro alguna característica diferente frente a Papas Margaritas? Sí, pues a mi gusto las margaritas sean mejor que las rizadas. Ok, ¿le gustaría que Papas Margaritas tuviera más convenios con restaurantes de comida rápida como los tiene con Subway que cuando usted compra el producto le otorgan la gaseosa más la Papas Margaritas? Pues sí, sería chévere que tuvieran así como digamos promociones o combos que por la compra de un objeto le regalaran las papas. Sería una buena promoción. ¿Le gustaría que Papas Margaritas tenga una línea baja en calorías? Pues sí, me parecería bastante bueno, pues uno solo consigue en el mercado pues papas bastante saturadas de grasa y sería bueno para la salud. Ok, ¿desearía que Papas Margaritas innovara con diferente estilo o forma en sus papas? Pues la verdad no influenciaría mucho en mi decisión de compra pero sería bueno y causaría impacto en algunas personas. Ok, ¿le gustaría que Papas Margaritas tenga un empaque más consistente o firma que permita que las Papas Margaritas mantenga su forma como las Papas Fringos? Pues como dije anteriormente pues la consistencia o la forma de las Papas no es que influya mucho en, pero sí pienso que hay personas que pueden interesarles bastante que tengan formas diferentes los Papas. Ok, ¿conoce todos los sabores de Papas Margaritas? Eh, supongo que sí, aunque tiene bastantes. Ok, ¿sabe cómo participar en los distintos eventos que hace Papas Margaritas en la creación de nuevos sabores? Pues la verdad no sé, a uno siempre le dicen como que ingrese a tal página web, a este link y dele tal código pues yo la verdad nunca lo he hecho y pues la verdad no sé si me gustaría pues lo haría como casi obligado porque nunca lo hago. Ok, ¿le gustaría que cada cambio que se le aplique a Papas Margaritas se lo den a conocer a través de redes sociales como Instagram, Twitter? Ah, pues sí, sí, no tendría nada de malo. Ok, ¿ha probado Papas Super Rica y Papas Frisadas? Sí. ¿Le encuentras alguna característica frente a Papas Margaritas? Pues la verdad pienso que Papas Margaritas es un poco más prestigiosa en cuanto a calidad y abastecimiento del mercado, pero las papas, pues sí, básicamente eso. Ok, ¿le gustaría que Papas Margaritas tenga más convenios con restaurantes de comida rápida como lo tiene con Subwich? ¿Que a usted comprar el producto le otorga una gaseosa más Papas Margaritas? Pues sí, sería chévere, un combo, pues las Papas Margaritas combinan bien con muchas comidas rápidas, me parecería que sería una buena opción. ¿Le gustaría que Papas Margaritas tenga una línea baja en calorías? Sí, realmente eso me gustaría porque me considero una persona saludable. ¿Desearía que Papas Margaritas innovara con diferente estilo o forma en sus papas? Sí, puede ser triangulares o de algunas figuritas de pronto para los niños, puede incentivar ese tipo de mercado. Ok, ¿le gustaría que Papas Margaritas tenga un empaque más consistente o firme que permitan que maten a su forma como las Papas Pringles? Sí, porque muchas veces uno no se come todo lo que viene adentro y al guardarlo las frituras se vuelven pedacitos y al final uno no se las está comiendo. Ok, ¿conocen todos los sabores de Papas Margaritas? No, no todos. Ok, ¿saben cómo participar en los distintos eventos de Papas Margaritas para la creación de nuevos sabores? Pues realmente solo me acuerdo de uno que era por medio de la televisión y había que mandar un sabor que uno quisiera crear, pero así muchos más, la verdad no. ¿Le gustaría que cada campo que aplique Papas Margaritas se lo vayan a conocer a través de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter? Sí, me parecería chévere, igual nosotros los jóvenes mantenemos muy conectados a ese tipo de redes, entonces chévere. ¿Ha probado Papas Súper Rica y Papas Rizadas? Súper Rica no, pero Rizadas sí. Ok, ¿le encuentras alguna característica diferente frente a Papas Margaritas? Sí, el sabor y la textura. Ok, ¿le gustaría que Papas Margaritas tenga más convenios con locales de comidas rápidas como lo tiene con software que compre el producto y le da una gaseosa más Papas Margaritas? Sí, sería interesante porque algunos no queremos comer papitas tradicionales, sino de pronto de empaque, de pronto es mucho más efectivo para llevarlo a casa. ¿Qué características como consumidora le gustaría que implementara Papas Margaritas? Pues si sale en una línea de papas saludables me gustaría que dentro del empaque apareciera, no sé, algún tipo de receta para combinarlas con algún alimento saludable. ¿Te gustaría que Papas Margaritas tuviera una línea baja en calorías? Sí, por supuesto, pues ahora quien no cuida su línea, entonces tiene que estar como en eso. Ok, Valeria, ¿le desearía que Papas Margaritas innovara con diferente estilo o forma en sus papas? Sí, generalmente como cuadrados, así como algo más diferente. Ok, ¿le gustaría que Papas Margaritas tenga un empaque más consistente o firme que permita que las Papas Margaritas mantenga su forma como las Papas Fringos? Sí, sería súper chévere porque digamos en el caso de que los niños las llevan en la lonchera o algo así como para que no se estropeen las Papas. Ok, ¿conocen todos los sabores de Papas Margaritas? No estoy segura. ¿Sabe cómo participar en los distintos eventos de Papas Margaritas para crear un sabor? No, pero creo que hasta donde yo sé, era por la página de internet, pero realmente no está muy entrado. Si tuviera la información propicia, ¿le gustaría participar? Sí, claro, ¿por qué no? Ok, ¿le gustaría que cada cambio que se aplique a Papas Margaritas se le den informar a través de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter? Sí, claro. ¿Ha probado papas súper ricas y papas rizadas? Rizadas sí, súper ricas, no, no. ¿Le encuentras alguna característica diferente a Papas Margaritas? Creo que Rizadas tiene un sabor como mucho más concentrado, más penetrante. ¿Le gustaría que Papas Margaritas tenga más convenios con restaurantes de comidas rápidas como lo tiene con Subway, que se compre el producto y pues le hagan la gaseosa basada a Papas Margaritas? Sí, claro, podrías acompañarlas con tus comidas favoritas. ¿Le gustaría que Papas Margaritas tenga una línea baja en calorías? Sí, sería bien importante. Ok, ¿desearía que Papas Margaritas innovara con diferentes estilos o formas en sus papas? Pues a mi modo de ver, esa parte no es tan determinante a la hora de comprar ese tipo de producto. Ok, ¿le gustaría que Papas Margaritas tenga un empaque más consistente o firme que permita que Papas Margaritas mantenga su forma como las Papas Pringles? Sí, creo que el empaque que tiene cumple esas expectativas. Ok, ¿conoce todos los sabores de Papas Margaritas? Algunos, los sabores a pollo, a limón, con picante, esos son básicamente los que de pronto demandan de este producto. Ok, ¿sabe cómo participar en los distintos eventos que hace Papas Margaritas para la creación de nuevos sabores? No, realmente desconozco cómo lo hace. Si tuviera la información propicia, ¿le gustaría participar en él? No, realmente no estaría interesado. Ok, ¿le gustaría que cada cambio que se aplique a Papas Margaritas se le den a través de redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook? Sí, es lo que se está usando ahora. Ok, ¿ha probado papas súper ricas o papas rizadas? Sí, las rizadas sí las he probado. ¿Le encuentran alguna característica diferente frente a Papas Margaritas? No, realmente las diferencias no son apreciables pues al gusto. Ok, ¿le gustaría que Papas Margaritas tenga más convenios con restaurantes de comida rápida como lo tienen con software? Que además de que usted compre el producto, ¿le dan la gaseosa más Papas Margaritas? Sí, claro. Sería, desde el punto de vista de mercado, sería bien importante. ¿Gustaría que Papas Margaritas tenga una línea baja en calorías? No soy buen consumidor de papas, por tanto no. Ok, ¿desería que Papas Margaritas innovara con diferentes estilos o formas en sus papas? Yo no sé si me gustaría, lo que sé es que es conveniente porque el público es juvenil, infantil, entonces, claro, ellos quieren innovar. Ok, ¿le gustaría que Papas Margaritas tenga un empaque más consistente o firma que permita que las Papas Margaritas mantenga su forma como las Papas Pringles? Pues hombre, sería conveniente. No conozco muy bien las Pringles. Ok, ¿conoce todos los sabores de Papas Margaritas? No, reconozco que nomás con un zumo, eventualmente, papas naturales. Ok. ¿Qué dicen naturales? ¿Sabe cómo participar en los distintos eventos que hace Papas Margaritas para la creación de sabores? Nunca, soy apático en los concursos y eventos. Ok, ¿le gustaría que cada cambio que se diera a conocer de Papas Margaritas? Pues no, es que la palabra me gustaría no es como está dentro de mi forma de pensar, o sea, si lo hace me parece bien, pero no es que a mí me gustaría, la verdad no. Ok, ¿ha probado papas súper ricas o papas rizadas? Papas rizadas, sí, consumido. ¿Le encuentro alguna característica diferente frente a Papas Margaritas? No sé, no puedo determinar muy bien eso, que no soy gran consumidor, entonces no lo encuentro, pero sí me gustan papas rizadas. Ok, ¿le gustaría que Papas Margaritas tenga más convenios con locales de restaurantes de comida rápida, como lo tiene con Software, que además de usted comprar el producto, pues le otorgan unas papas más gaseosas? Bueno, te digo, no es que a mí me gustaría, desconozco la situación, me imagino que debe ser conveniente, más bien. Si fuera un buen consumidor yo te podría decir que sí me gustaría, porque yo fuera un tendero o algo, pero la verdad no puedo decir que me gustaría, me parecería que está bien, que es diferente. ¡Suscríbete al canal!